Moisés Rodríguez ha explicado que respaldan las afirmaciones realizadas por la Marea Azul en su reciente comunicado casi en su totalidad, pero ha querido además aclarar una serie de puntos con respecto a las declaraciones de Manrique de Lara, empezando por señalar que desde la Asociación de Electores conocen perfectamente las fases del ciclo del agua, pero que lo que no dijo el portavoz en sus declaraciones es que el abastecimiento, que es la fase que está concedida a Qualia, es la que más beneficio supone para cualquier empresa o ente público. El concejal de Si se Puede ha señalado que el pliego para el acuerdo con la empresa adjudicataria indicaba la posibilidad de prorrogar el contrato hasta cinco años, sí, pero también dice que la prórroga ha de aprobarse año a año y no por cuatro años, como se ha anunciado, contradiciendo el pliego de condiciones. Otra cosa destacable es lo fácil que es decir estudiar. Nos hemos dado cuenta que la palabra estudiar vale para todos. No, estudiar la posibilidad de, y luego digo que no se puede. Por otra parte, todavía seguimos esperando el estudio de los técnicos, también los entrecomillos, porque creemos que alguien que quiere estudiar algo lo hace con más intención y no con las ganas que hemos visto nosotros en las diferentes reuniones o en los diferentes encuentros que hemos tenido para tratar este asunto. El representante de Si se Puede Rota asegura que si realmente el gobierno municipal hubiera querido estudiar esta cuestión habría puesto más intención en ello, o al menos más de la que han visto desde Si se Puede en las diferentes reuniones que se han mantenido para abordar el asunto. Ha criticado además que el teniente de alcalde se haya referido a la pérdida del canon que paga Aqualia como un mal negocio, cosa que hace gracia si se puede, como si Aqualia fuese una ONG. Para Moisés Rodríguez, cuando Daniel Manrique aludía a los 300.000 euros de saldo positivo que se estiman en el estudio que los técnicos municipales han realizado, nos toma por tontos, ha señalado, porque entienden que una empresa pública no tiene beneficios, ya que se traduce en una bajada de la tarifa, aunque solo sea varios céntimos, céntimos que son de la gente y que además, ha señalado Moisés Rodríguez, se podrían traducir en una mejora de las infraestructuras. Sobre los costes a los que aludía Manrique, costes extra como el servicio de atención al cliente 24 horas, la compra de piezas o la contratación de un laboratorio, el concejal considera que permitiría crear empleos en la localidad y, por tanto, no sería malo un incremento de costes en este sentido. Además, ha señalado que varios de los gastos que refleja el estudio de los técnicos municipales están sobredimensionados y defiende que el informe presentado por Si Se Puede y encargado a técnicos independientes no tiene por qué reflejar el mismo sistema de gestión que presenta Aqualia, aunque reconoce que el primer estudio presentado por ellos distaba mucho de la realidad y faltaban muchos datos. En cuanto al estudio municipal, la Asociación de Lectores critica que no era muy exhaustivo, ya que solo constaba de dos folios reflejando ingresos y gastos, pero ningún informe técnico, ni de intervención, ni del secretario. Respecto a la solución del problema de la calle Écija, que se pagará gracias al adelanto del Canon de cuatro años por parte de Aqualia, sí se puede considera que la solución elegida no es definitiva, y creen que el PSOE debería aprovechar que no solo gobierna en Rota, sino también en la Diputación y en la Junta de Andalucía para buscar otras soluciones. Además, han desmentido que el Ayuntamiento exigiese a Aqualia el adelanto del Canon para la prórroga del contrato, asegurando que fue la empresa la que propuso dicha solución y no el consistorio. En Sí se puede Rota creen que son el único grupo que apuesta por municipalizar el agua y que seguirán afinando las cuentas hasta que los informes confirmen la validez del proyecto. Y lamentan que otros grupos no hayan ido más allá, como el caso de Izquierda Unida, que aunque han manifestado no compartir la petición de expulsión de sus concejales por parte de la Marea Azul, sí creen que en este caso deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y admitir que no tenían intención de remunicipalizar el servicio.